Hola, buenas noches. ¿Grabando? ¿Registra? ¿Registra? Estamos encantados de estar con la Cúpula Music, que nos han apoyado desde que empezamos. La única asociación que nos ha apoyado y estamos orgullosos de que vengan aquí y nos den todo lo que nos hace falta. Siempre con la Cúpula Music. A ver, a uno le hemos hecho otro lado. No, ya lo hemos hecho. Todo lo que haces es retroactivo con el pasado. Así que nada, un placer.